Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo nuevo, así que vamos a comenzar Música Vale, el vídeo de hoy, como bien habéis visto en el título va sobre lo que llevo en el bolso ya hice esto hace un año, pero, aproximadamente pero tenía otro bolso ya antes de cambiar de bolso, de invierno a verano, que es más de invierno he pensado, ¿por qué no lo hago otra vez? para enseñar lo que llevo en este bolso, porque llevo muchas más cosas y así, bueno, vamos a ver qué hay en este momento, el bolso que llevo es este muy mono, que me lo compré, si no recuerdo mal, en el Primark de Madrid Primark, realmente, pero aquí todo el mundo dice Primark y como no lo digas así, se ríen de tu cara, aunque estés diciendo Primark correctamente pero bueno, en fin, eso es otro tema el caso es que fui al Primark de Madrid y me compré este bolso el precio no me acuerdo exactamente más de 20 euros no creo pero bueno, en fin es bastante hondo y vamos a comenzar siempre es el típico, así, de plastipiel que hace como si fuera piel, pero no es piel y por dentro va forradito siempre con la tela esa negra y lleva algún bolsillito que otro y vamos a comenzar por los bolsillitos en un bolsillito llevo una compresa o toalla sanitaria no sé, en algunos países no sé cómo se llama realmente este espejito y llevo este monedero que que realmente pues no caen muchas monedas pero yo lo que tengo aquí son monedas de sitios a los que he ido y me he comprado por ejemplo, estas de Madrid tan buena suerte y demás estas de Terra Mítica otra de Terra Mítica esta también es de Terra Mítica ¿qué más? esta es del Parque Europa de Madrid y estas ya son de París esta es del Arco del Triunfo y por detrás tiene varios monumentos de París y estas ya son de Disney esta de Piatras del Caribe por detrás solamente no pone nada pone Mon Night de Moneda de París por detrás son todas iguales esta que es de Star Tour de Star Wars también de Disney esta que es Mickey con el castillo en fin varias cosas del parque y esta que es Chipichop con el 2019 que es la moneda oficial de este año y esto lo llevo aquí porque antes yo las llevaba antes de tener las de París y Disney en mi monedero normal pero podría dar equivocación en otro bolsillito tengo tampones y luego hay uno que lleva cremallera que aquí sinceramente no sé lo que llevo que aquí llevo cosas que uso pero mucho llevo un spray de estos de la boca ¿en serio? Jesús Pame un cacao un brillo una colonia que es de estas que se rellenan esta no se rellena esta es una colonia más y este espejo de Justin Bieber muy mono y las llaves de casa de mi abuela que llevo un lladero de Justin este de Harry Potter de Animales Fantásticos este es el logo es un poco bueno pero es del logo de una hora después mucho mucho más tarde al día siguiente de lo de los ministros y este de Arrow que puede estar que puede estar tengo una fecha esos llaves los llevaba antes en mis llaves pero ahora os enseñaré por qué la quité más adentro tengo este neceser que este la verdad lo llevo pues porque tengo sitio el bolso es grande y llevo este cargador pero hay veces que no lo llevo que lo saco mi monedero muy fancy esta bolsa que la que voy a sacar de su sitio son bolsas de estar parada no hay que comprar bolsas de plástico de supermercados que hay que reciclar chicos no compré bolsas de supermercados y esta otra un paraguas luego llevo este neceser que aquí llevo medicina por si bueno me encuentro mal o algo para no encontrarme mal llevo este otro que aquí es donde tengo mi no puedo sacarlo mi cargador el que si que uso normalmente esto las líneas urbanas no sabía ni que lo tenía de aquí de Alicante del autobús toallitas uy esto son apuntes buenas vamos no sabía de acuerdo lo tenía aún ahí y este esto este kit que bonito y normal de la bella otras toallitas y mis llaves estas son las de mi casa que el motivo por lo cual saqué los otros llaveros es porque me compré bueno mi padre me compró uno y el otro me lo compré yo entonces pues ya eran muchos llaveros y no me gustaba así que quité esos llevo este que si que no lo quise quitar que es una la punta de una flecha de arrow este es de París que es campanilla con una I ese me lo compré mi padre y luego llevo esta que me encanta es una llave con el número de la habitación 1313 que es creo si no me recuerdo el número de la mal suerte y es del hotel de Hollywood de Disney veis que no es una pasada y bueno esto es lo que llevo en mis llaves esto es lo que hay en mi bolso bueno realmente también llevo mi móvil pero mi móvil no lo llevo tal cual en el bolso entonces pues también podemos contar el móvil bueno a veces también llevo gafas de sol depende del día pues me cojo unas no sabéis que tengo varias cojo unas gafas me las pongo y me vuelvo pero bueno eso es lo que llevo ahora mismo en mi bolso que ya va a dejar de ser este bolso y lo voy a cambiar por otro y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado manitas arriba suscribiros a mis redes sociales que están saliendo por ahí abajo darle a la campanita porque nunca se por qué lado saldrá pero darle a la campanita os espero en WAPA con historias nuevas todas las semanas capítulos así que nos vemos allí hasta la mañana bye bye ¡Gracias!